Tras una semana deambulando por caminos y carreteras, finalmente esta manada de 65 elefantes salvajes se encuentra de vuelta en la reserva natural donde viven en la zona central de Tailandia. De acuerdo con el jefe del subdistrito de Takdradan en la provincia de Chachuengsao, Taptawi Kulsari, los elefantes se salieron de la reserva natural Kaungruenai la semana pasada. Sin embargo, este miércoles lograron que los elefantes tomaran rumbo a la selva. El responsable local indicó que hay barreras para evitar que los paquidermos se salgan del bosque, pero estos las rompen a menudo en esta provincia al este de Bangkok. En los últimos años se han registrado numerosas invasiones de las áreas de cultivo de vegetales y frutas silvestres por parte de elefantes salvajes en búsqueda de alimento, que muchas veces resultan en encontronazos y ataques contra los seres humanos. El Departamento de Parques Nacionales, Vida Silvestre y Conservación de Plantas calcula que entre 3.168 y 3.483 elefantes salvajes viven en los santuarios, parques nacionales y reservas naturales de Tailandia, una población que viene creciendo paulatinamente, pero aún se ubica por debajo de los 300.000 paquidermos que poblaron el país hace más de un siglo.